buenas a todos bienvenidos a mi canal voy a intentar un poco reiniciar el canal lo tengo muy abandonado y querría reiniciarlo con fortnite aprovechando este nuevo parche que sale ahora mismo ahora mismo el juego lo tengo actualizándose así que voy a aprovechar para diaros a haceros un resumen del parche battle royal lo traeré con un amigo vale que es bastante fan de battle royal así que lo traeré con un amigo y lo comentaremos juntos ya que yo battle royal lo juego por aburrimiento sin más soy más de salvar al mundo bien empezamos fuerte portátil esto es para battle royal un fuerte que vamos a poder crear de forma instantánea por así decirlo vamos a verlo un momento el vídeo siento si me extiendo un poquito vale no estoy muy acostumbrado muy buen vídeo muy bien vídeo por parte de big games o sea se están currando los vídeos vuelven 50 por 50 50 está a mí me encanta es mi modo de juego favorito salvar al mundo cyberpunk héroes cyberpunk ya veis la pedazo de skins que son esta está sacada de salvar al mundo es el soldado está en la torta mundo es la ninja que por cierto hablaremos de ella ahora que está está jugosa y el constructor bien estas son las armas guadaña hacha espada escopeta fusil pistola y el fusil de precisión que va a ser el arma única que vamos a obtener por una misión no se va a poder obtener por a través de la llama o a través de la tienda ojo que esto no esto no lo he podido leer pero vamos que esta va a ser la arma única que por cierto con la calavera está guapísima armas de neón deduzco que harán de daño energético de naturaleza ya no lo tengo muy claro o no harán daño elementales no sé eso ya lo veremos ahora bien como ya os digo esto lo traeré con un colega así que vamos a pasar a salvar al mundo bien tengo aquí una una pestañita con marcados los detallitos vamos a ir viendo los detalles más importantes hay cambios menores y cambios que en mi opinión son bastante tochos así que vamos a ello bien jugabilidad daño al entorno con las armas a distancia a lo que tiene battle royal de destruir los edificios con la ametralladora pues lo vamos a poder hacer aquí o sea vamos a poder derribar estructuras con armas a distancia esto es un poco problema porque yo soy de los que opina que si puedes utilizar el elemento el el entorno para aumentar lo que es tu defensa mejor pero claro ahora tienes que tener cuenta que si lanzas un lanzacohetes vas a derribar esa estructura así que ojito a eso ojito deciros que esto no afectará a nuestras estructuras no les afecta así que genial habrá que probarlo a ver qué tal está bien rediseñe de fragmentos de trotamundos un cambio tocho bien sin contar la llama de la llama botín los trotamundos no requerirán de munición de fragmento para usar el oso o la torre de tesla tienen enfriamiento y coste de energía como el resto de las habilidades así que serán unas habilidades normales y corrientes podrá utilizarlas sin tener un fragmento pero los fragmentos seguirán estando y utilizarán un número de fragmentos para aumentar la habilidad para aumentar al oso aumentar o aumentar la torre de tesla digo yo que el daño el dos disparos la cadencia etcétera ahora lo explican más abajo si mal no me equivoco bien la capacidad de munición de los fragmentos aumentado en gran medida ojito a esto porque ahora lo veremos también más abajo bien armas cuerpo a cuerpo aquí viene una cosita interesante ya no podemos dañar las estructuras construidas por nosotros gracias a dios era un poco molesto era un poco molesto que estuvieras pegando los cascaras y estuvieras dando la estructura también porque no solamente hacían daño los cascaras ha sido tan youtube o sea era un poco ridículo pero bueno en cambio muy muy gratificante verlo aquí viene la cosa que me carcome un poco hacha cuentan como daño aumentado a madera herramientas cuentan como daño aumentado a piedra espadas palos guadañas y lanzas no cuentan para ningún tipo de material me estás diciendo que las hachas y las herramientas van a hacer más daño que el pico a esos materiales quiero probarlo quiero probarlo ya rediseño de la anomalía la anomalía esos son estos cristalitos que aparecen que tienes que romperlo se dice esparce y tienes que ir cristal por cristal rompiendo creo que se rompe como unos 4 o 5 bien ya no da fluar flu azul no da no da flu azul así que incrementan la recompensa de la anomalía y que cada cristal recibe daño de pico total o sea no es porcentual pero no recibe daño de estrella ninja cohetes etcétera este cambio ya lo han aplicado por cierto ya lo han aplicado en el parche anterior bien tamaño de la cola de fabricación de 10 a 20 para que nos entendamos vamos a pasar de fabricar 10 elementos a fabricar 20 vamos a estar fabricando 1 y 19 van a estar en cola punto ya está cambio gratificante porque vamos a poder fabricar bastante más cosas seguidas sobre todo trampas por ejemplo o munición los vehículos sobre los que están los supervivientes ya no reciben daño cuerpo a cuerpo gracias era muy molesto esto también igual que el anterior pero es que éste era más molesto todavía porque es que los cáscaras se apiñaban tanto que podías hacerlo cuerpo a cuerpo que dabas a todos pero claro dañabas el coche o la caravana o el autobús o donde estuviera subido el el superviviente lo cual hacía que la estructura cayese antes bien tamaño de la acumulación de madera piedra y metal esto lo hicieron con todos los materiales anteriores con todos los materiales de crafteo bien pues ahora lo van a hacer con la de madera pasamos de 999 a 2000 gracias esto lo vería yo más adecuado que lo hicieran dentro de la base o sea dentro de la base me refiero a donde haces tú la defensa del escudo ahí lo vería adecuado porque era tenías que ir al almacén reponer y ir a otra vez ir al almacén reponer y ir otra vez a mejorar era muy molesto en una misión normal yo veo bien 999 sinceramente pero vale de acuerdo ajustes de la economía estos son cambios menores totalmente como ya digo bien misiones y sistema bueno nuevas misiones en la tormenta acta de apertura una misión dedicada a lans y rai con donde conoceremos el pasado de lans de sandito estoy de conocer su pasado la verdad porque tiene que tener una vida muy interesante este hombre nuevo más de sobrevive la tormenta el mismo evento que tuvimos en navidad pero esta vez con la ruta trueno 99 un mapa ambientado en lo que es el desértico americano en nevada y todo esto vale va a ser bastante guapo tengo muchas ganas de investigar este mapa la llama va a ser del en la tormenta no va a ser de la tormenta mi pregunta es están incluidas las armas hidráulicas en este en este momento no lo bueno por ningún lado o sea digo yo que no porque claro si tenemos el nuevo set para que vamos a tener armas hidráulicas o sea es un poco ridículo cambios menores como ya digo bien aquí están aquí están las alertas de sobrevive la tormenta costarán de 300 y 1500 billetes vale depende de la dificultad y y la duración perdón tenemos podemos hacer tres alertas de emisión de sobrevive la tormenta de tres días y una alerta de emisión de siete días vale solamente vamos a hacer una de 7 y 3 de 3 habrá que ver cuál renta más podremos obtener un estandarte con 15 de poder 40 de poder y 70 de poder el de 70 estoy a puntito así que estoy deseando lo a ver si me puede ayudar a alguien las tormentas mutantes otorgan entre 100 y 240 billetes un dato bastante curioso vamos a poder hacer 10 al día esto no ha cambiado 1 si se ha cambiado porque ahora estamos en un 5 creo de cuota así que 10 ahora a aumentar la dificultad va a ser una opción no vamos a obtener realmente billetes de aumento de la dificultad así que genial y las misiones grupales no dan billetes del evento así que ojito a esto el oro de temporada creo que sigue siendo de primavera porque no no me fijaos y ha habido algo a un cambio al respeto no lo he podido vamos a ir lo hay me lo paso por alto por una línea en cambio menores cambian errores un cambio muy importante al reparar el refugio ahora el refugio empezará a realizar el escaneo de diagnóstico cuando el jugador llegue al refugio esto es un poco malo ya que la misión a veces se utilizaba para farmear o para hacer misiones secundarias perdón y cuando terminabas y vas al refugio y lo activa vas pues ahora se va a activar automáticamente va a ser una misión de contra reloj como ya digo cambios menores los héroes como ya los hemos visto antes vamos a tener a jons y tormenta de balas todo es nueva subclase o sea todos son nuevas clases así que nueva mecánica el este es el soldado que como ya digo viene del battle royal y es un va es un balón es un soldado dedicado a armas con un gran cargador bien las ventajas que tiene son las siguientes creciendo dispara un arma a distancia aumenta la cadencia de fuego un 1,2 por ciento por disparo hasta 20 disparos se reinicia al recargar o al cambiar de arma ventaja inicial aumenta la bonificación de la cadencia de fuego decrescendo un 2,4 por ciento de por disparo estas son las ventajas únicas que tienen los sol este soldado bueno y el resto de los héroes estaban a ser sus ventajas propias de la subclase ahora habrá que ver la bonificación que dan las bonificaciones que dan a ver si está a ver si está interesante se hará la cosechadora ojito que acaban de cambiar totalmente un poco al ninja bien por fin ninja con una guadaña que corta que corta distancia cuando ya de corta distancia que corta distancia donde le he ido yo el que bueno ninja con una guadaña de corta distancia que usa bomba de humo y postura sombría para sobrevivir en el campo de batalla una ninja dedicada a guadañas gracias por fin podemos utilizar otra arma que no sea una espada bien es una guadaña concentré con conocerte vale como el otro era creciendo vale es un agua es una manera de conocerte en serio los ataques de guandaña aplican un 30 por ciento de inmovilización durante un segundo ojito a esto llegada tardía las guadañas se inflingen un 48 por ciento de daño aumentados objetivos ralentizados o inmovilizados esto hace combo con lo de es una guadaña conocerte o sea ojito y con ciertas con ciertas armas que tienen cierta bonificación va a estar rota vale que el base pesada nueva pasiva un constructor centrado en acabar con los enemigos dentro de la base para poder cargar una enorme nueva de energía what the fuck vale en nuevas ventajas sentir la base cuando los enemigos mueren en el área afectada por la base este genera energía energía tras 30 muertes la base lanza una explosión que empuja a los cáscaras e inflige daño en un radio de tres casillas la animación una la cinemática que tenemos de defender el escudo cuando terminamos la misión que expande va a ser básicamente algo parecido vale reforzar la base aumenta el radio de sentir la base dos casillas y el daño un 80% guau bueno va a ser un total entonces de cinco casillas la explosión o sea vamos a poder vamos a tener una defensa una defensa buena nueva ventaja táctica o sea la ventaja táctica que va a tener este hombre con este hombre este constructor va a ser que vamos a poder aplicar el sentir la base a otro constructor ojito a esto porque ahora no sé si la base de poder el trotamundo dentro de mundos él el constructor de base de poder ahora va a ser más rentable o no porque claro esto es un pedazo de de bufo para el trotamundo es mítico porque el trotamundo es mítico tiene una cantidad de base inmensa bien jace lanza osito nueva clase despliega un cosito que pro porción a fuego de cobertura pero esto ya lo tiene como fuego de cobertura no no es que porque mientras disparan los enemigos desde lejos esto no lo había leído por cierto esto es recién mía no no los había leído todavía como que fuego de cobertura no entiendo nuevas ventajas mira rápida aumenta la cadencia de fuego del fusil de tirador un 35% ojo ojo que tenemos fusil de tirador guapa el manejo preciso asistir disparo a la cabeza aumenta la velocidad de tu próxima recarga un 7% máximo 35% se reinicia tras recargar o sea es un trotamundo es dedicado a fusil de tirador por cada 15 designatos a la cabeza consigues un fragmento de carga mira eso está bien o sea es un trotamundo es dedicado a franco lol nueva ventaja de apoyo a este va a tener y los otros porque el trotam porque el constructor y la ninja tienen nuevas ventajas es que aquí lo especifican si es de apoyo de táctica cuál es entonces la del soldado de la de la ninja bueno una ventaja de apoyo disparo disparo certero aumenta el daño de golpe crítico de los fusiles del tirador un 35 por ciento 53 por ciento y 70 por ciento que acaba de chocar contra mi puerta al limpiador e esta ventaja de apoyo con el soldado de asalto urbano mamasita mamasita bueno tortamundos estos son los cambios que mencioné antes de los fragmentos y tal torre de torre de descargas ya no necesitas fragmentación no sé qué enfriamiento 60 segundos el coste de energía 50 coste de aguante de aguante será lo que dura entonces 50 segundos claro que ya sería energía al utilizar el fragmento del enfriamiento se reducirá un 30 por ciento a claro veis al utilizar un fragmento cuando utilicemos una torre de tesla con un fragmento de con un fragmento de trotamundos reduciremos el enfriamiento un 30 por ciento y el coste ah claro que usted de aguante es la energía claro 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 uy hostia esto entonces sobra estos segundos sobra bueno claro entonces es el coste de energía esto es esto es esto es una rata bueno pasar a hacer o sea si utilizamos con fragmento no solamente reduciremos un 30 por ciento el enfriamiento que serán unos 15 segundos más o menos 15 20 segundos más o menos o sea unos 40 segundos de enfriamiento tendrá y se ha ajustado el daño esto no lo especifican el oso tendrá los mismos cambios deduzco exactamente el osito tiene los mismos cambios matriz de imposibilidad ahora aumenta la reducción del enfriamiento de la torre de descarga y el osito en un 50 por ciento al usar el fragmento esto creo que es una ventaja munición de fragmentos el límite ha aumentado hasta 25 y un fragmento llama o o sea un ojito mamasita al conseguir un momento de llama se restablece el enfriamiento de todas las habilidades de fragmento cagate constructor reciclaje se ha aumentado el almacenamiento la hiper el hiper procesamiento también se ha aumentado etcétera armas vamos a tener fusil de asalto fusil de asalto escopeta pistola hacha espada guadaña todas de neón pero pero como ya digo aquí hay seis armas si nos vamos a la imagen otra vez porque allí no me la tengo hay siete armas porque os digo que esta va a ser porque es que ésta no está nombrada ya el fusil del tirador no está aquí y hasta aquí serían los cambios bueno ahí me lo corta no sé muy bien por qué pero bueno como ya digo se me corta aquí pero vamos estos son cambios en la que ya digo es son cambios menores son cambios principalmente estéticos y sonido levemente y corrección de errores hasta aquí es el parche 3.5 que tenemos de salvar al mundo como ya digo te intentaré traer el de battle royale pero eso lo te intentaré traer con un amigo ya que ya os digo no juego yo battle royale mucho solo lo suelo jugar acompañado me parece muchísimo más divertido y lo juego por simple aburrimiento así que hasta aquí nos vemos en el próximo vídeo que será dura que será con la temática del evento hasta la otra